El ejército de Rusia ha iniciado maniobras de defensa aérea de sus fuerzas aeroespaciales en la frontera luego de que Finlandia haya terminado el proceso de adhesión a la OTAN y ante lo que el Kremlin ha considerado como un aumento importante del nivel de amenaza. El Kremlin lo había advertido de que la entrada de Finlandia a la OTAN agravaría mucho más las tensiones y enfatizó el jefe del Kremlin que desde Moscú han sido forzados para adoptar medidas tácticas así como medidas estratégicas de lo que se ha definido por parte de Rusia como la intrusión de la Alianza Atlántica sobre su seguridad al tiempo que lo ha venido recalcando que la OTAN aparte de ser una amenaza para Siberia es considerada como una estructura útil. Recordemos que Finlandia solicitó ser parte de la OTAN en mayo del 2022 en un giro que causó revuelo en Moscú por su papel neutral en medio del conflicto entre rusos y ucranianos pero que debido a las actividades que llaman desde Finlandia como expansionistas de Rusia en Ucrania tomaron la decisión de echar del lado del bloque militar y dejar de ser neutrales. Recordemos que Finlandia comparte aproximadamente 1300 kilómetros de fronteras con la federación. De otro lado, el pasado 7 de abril del año en curso se han difundido lo que parecían ser documentos clasificados que aparecieron en foros de la plataforma Discord adscrita a una web de videojuegos. Esa misma información fue confirmada, luego como información presuntamente confidencial del país del norte. Según el reporte entregado, se habla de una filtración de 100 páginas de archivos que son considerados como altamente clasificados que tenían temas bajo sus escritos como situaciones en Siria, Irak, incluso de Yemen. Y lo más relevante, el espionaje del norte dentro de los mismos países aliados de la alianza. Adicional, se habla en los medios internacionales de algo mucho más importante, la situación en Ucrania que revelaron datos de los preparativos para la nueva contraofensiva en el campo de batalla. Los planes que habían supuestamente acordados el norte con el ejército de Zelensky se filtraron en redes como la del Pajarito Telegram y se han esparcido por todas las redes sociales, algo que llevó a que el mismo Departamento de la Defensa del Norte prepara una investigación desde el mismo Pentágono para saber de dónde fue que se filtró esa información que puede tener repercusiones desastrosas. Dentro de lo que se ha revelado, al parecer, muestra algunos análisis de lo que sería la avanzada de la Fuerza Zafo en el campo de batalla y su presumible punto de inicio sería Zaporilla y esta tiene fecha de marzo del 2023 teniendo como objetivo la captura de Meritopol y cerrar el paso terrestre que conecta a la península de Crimea con la Federación. Según diarios militares, adocen que dentro de esta información que han presentado, la AFU se estaría rearmando gracias a toda la ayuda del bloque militar para esta contraofensiva teniendo en cuenta que los apoyos irían destinados a la creación de nueve brigadas que están haciendo para la arremetida ucraniana. Se dice, se habla de seis brigadas de asalto que deberían estar a punto para la fecha 31 de marzo del 2023 y se habla de tres más que se deben de sumar a fecha del 30 de abril de 2023. Así mismo, dice que Kiev dará entrenamiento a tres brigadas de asalto más, conformando un total de 12 brigadas para el objetivo final que es la recuperación de todo su territorio ocupado por el ejército ruso. Y es por esto que algunos canales de contenido militar se aventuran a dar fecha de que esta contraofensiva podría estar en curso en mayo del 2023. Así mismo, se habla de que el bloque militar deberá proporcionar la suma de 253 tanques de batalla, dice 381 vehículos de oruga, habla de 481 vehículos blindados, 147 piezas de artillería, 571 blindados para el respectivo armamento de estas nuevas brigadas al servicio del ejército ucraniano. Para expertos, estos datos son comparables con armar a naciones enteras, pero que están destinados a que Ucrania haga frente a Rusia en esta contraofensiva. De acuerdo con la información presentada en estos documentos, que aún no han sido confirmados, su veracidad, se habla de que los rusos han sufrido unas bajas de 15.000 hombres, y por el lado de la SAFU estaría llegando a la cifra de unas 70.000 bajas en combate, aunque muchos medios dicen que las bajas de Ucrania son menos que las de los rusos. Pero bueno, en las últimas horas, como para desviar la atención del gran error que estos suponen para la inteligencia del norte, han salido informes de que esto se trata de desinformación, dada la magnitud de las revelaciones, hay inconformismo sobre esta información de ser cierta. Lo cierto es que desde el norte han culpado a los rusos por estas revelaciones, y han señalado que las han modificado para beneficio de ellos mismos y de sus propios objetivos. Hace poco, desde el Departamento de la Defensa, han dicho que no tienen cómo confirmar esta información ni negarla, por lo que para los expertos no estarían reconociendo la filtración de estos documentos. La información, como decimos, apareció circulando en redes sociales como Twitter, Telegram, esta plataforma, así como en plataformas populares entre aficionados a los videojuegos. Pese a que los documentos fotografiados llamaron la atención, recientemente habían empezado a circular ya en enero, sugiere el periódico The Wall Street Journal. El medio destaca que la filtración se inició en un canal de mensajería en el que se intercambiaban memes, chistes y comentarios. En particular, uno de los miembros del grupo habría comenzado a divulgar material, muchos de los cuales llevaban la marca de ultracetro relativos al conflicto en Ucrania, así como mensajes interceptados sobre Israel y Corea del Sur. Se enteraron de documentos que permanecieron en un pequeño grupo de Discord hasta principios de marzo, cuando un usuario volvió a publicar varios papeles en otra agrupación de mayor alcance y de mayor audiencia. Al convertirse esta información, la filtración, en una información que se desplegó a nivel mundial, los miembros del grupo se apresuraron a eliminar las cuentas y a borrar los servidores, temiendo represalias por parte del norte. Y atención y atención no deseada de las agencias especiales de otros países, recalca The Wall Street Journal. La cuestión clave es quién está detrás de la filtración, pero nadie tiene la respuesta, indica la agencia de noticias Bloomberg. Por su parte, altos oficiales estadounidenses que hablaron con Reuters en condición de anonimato, señalan que las investigaciones las están analizando cuatro o cinco teorías que van, presuntamente desde un empleado descontento a una menuda interna que quería socavar activamente los intereses de la seguridad nacional de Washington. Las fuentes de Reuters no descartaron que los documentos pudieran haber sido manipulados para confundir a investigadores o para información falsa. Por su parte, el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Mijail Podolyak, tildó la filtración como una prueba innegable del juego informativo exclusivamente operativo de Rusia, al tiempo que aseguró que los materiales se basan en la gran cantidad de información ficticia. Mientras, desde el Kremlin, el portavoz Dimitri Peskov señaló en comentarios a la CNN que Rusia no tiene la menor duda de la implicación directa o indirecta del Norte y la OTAN en el conflicto entre Rusia y Ucrania. De todos modos, es muy poco probable que se puedan eliminar o ocultar los datos destapados, dado a que la información circula ampliamente en Internet. Sintetizan Especialistas de la cadena de noticias occidental Blomberg. Según lo que está diciendo la CNN, Ucrania ya alteró alguno de sus planes militares debido a la filtración. Ha dicho a CNN una fuente cercana al presidente de Ucrania, Volodymyr Senensky. El Pentecostal ha realizado esfuerzos para evaluar el impacto de la filtración, dijo este domingo la subsecretaria de prensa, Sabrina Zink. En el comunicado dice El Norte, El Departamento de Defensa continúa revisando y evaluando la validez de los documentos fotografiados que circulan en redes sociales y que parecen contener material confidencial y altamente clasificado, dijo Zink en un comunicado. Se ha puesto de pie un esfuerzo centrado en evaluar el impacto de estos documentos fotografiados que podrían tener en la Seguridad Nacional del Norte y en los aliados y socios. La filtración también ha llevado al Pentágono a tomar medidas para restringir el flujo de información, dijeron funcionarios que normalmente estarían disponibles en un día determinado para cientos de personas en todo el gobierno. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto, que comprende el liderazgo uniformado por parte del Departamento de Defensa, que asesora al presidente, examina las listas de distribución para ver quién recibe estos informes, dijo un funcionario, y muchos de los documentos tenían marcas que indicaban que habían sido producidos por el brazo de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, conocidos como J-2, y parecen ser documentos informativos. Si bien el espionaje forma parte, según lo dice la CNN, inevitable de cómo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos recopila información a nivel mundial, diplomáticos de los países mencionados le dijeron a CNN que es frustrante y dañino para la reputación de Estados Unidos. Los aliados del norte estarían haciendo evaluaciones de daños, luchando para determinar si alguna de sus propias fuentes y métodos se han visto comprometidos con la filtración. Esperamos que Estados Unidos comparte una evaluación de daños con nosotros en los próximos días, pero no podemos esperar por su evaluación. En este momento estamos haciendo lo nuestro, dijo un funcionario de un país que forma parte del Acuerdo de Intercambio de Inteligencia FIF-ICE con Estados Unidos, que incluye a Australia, Canadá, Nueva Zenanda y al Reino Unido. Con la atención a estos comentarios de algunos analistas internacionales, y con el respeto que ustedes se merecen, se los vamos a compartir. Se habla que esto hace parte también del conflicto y es el desgaste mediático que tienen varias aristas en particular, que ante esta situación cierta o verdadera o no, parece ser que hay un trasfondo detrás de toda esta mediatez. Manejan hipótesis desde la perspectiva de a quién le podría favorecer esta filtración, y se habla hipotéticamente si fuera verdad, independientemente si le va bien a Rusia con el destape de esta información o no, si es que fueron los rusos, porque nadie lo sabe, algunos expertos indilgan que pudiera ser que esto hubiera salido desde el mismo Kiev, pero otros aseguran que esto podría ser, digamos, una autoacción por parte del norte. Pero algunos se centran en decir que esto pudiera haber salido de Kiev para ganar tiempo y desbarajustar los planes de los avances rusos, y ganar tiempo para tomar un respiro en el campo de batalla. Pero en el caso hipotético de que esto también pudiera ser algo premeditado y orquestado desde el norte, con algún fin o objetivo específico, literal, nadie hace nada de gratis y menos con semejante información divulgada, y menos en medio de un conflicto. Algunos expertos independientes dicen que esto podría apuntar a que esto pudiera ser orquestado con el fin de quitarle protagonismo a los rusos por sus avances en el campo de batalla, de por medio Bakhmut y los avances del PCM Wagner, y cabe la posibilidad y atén caos. Podría ser que con este juego de información quieren quitarle mucho protagonismo a China, que viene siendo protagonista de muchos titulares y calando en el mundo con la propuesta para que se termine el conflicto. Visita de Pedro Sánchez, de Ursula von der Leyen, visita de Xi Jinping a su par en Moscú, pactos de China con Arabia Saudita, el BRICS poniendo en Revolución América Latina, la creación de la moneda en América Latina con Brasil, y etc. Esto podría ser algo para bajarle un poco a la popularidad de la información de China, y restarle un foco de atención, y no darle mucha cabida en los titulares, en los medios internacionales a Xi Jinping, que viene siendo muy abrumador el gobierno de Pekín por el tema del empuje, y la implementación del nuevo orden multipolar que vienen creando y construyendo con Moscú. Ahora, en el tema de un conflicto, nadie va a revelar nada que lo afecte, y ponga mucho menos en peligro a sus tropas, y mucho menos desde una entidad que es catalogada como la Prime, en el tema de la confidencialidad como el Pentágono. Y algunos expertos llaman la atención de que esto pudiera obedecer, bueno, vamos a sacar, a poner esto en el asador, para que crean los rusos que efectivamente, si están llevando a cabo de esta forma la contraofensiva, y que pudiera ser que los números son menores, relativamente en el tema de las tropas ucranianas, y los equipos que están suministrando desde la OTAN a las fuerzas AFU, y cuando realmente se lleve a cabo, esto no sea como verdaderamente se dio a conocer, y sea no más para despistar a su enemigo, y el número de efectivos sea mucho mayor, y equipos sea mucho más alto por parte de la OTAN, que estén presuntamente suministrando a las AFU. Y el factor sorpresa, y las pérdidas para el ejército ruso, sea incontable con la contraofensiva. Lo que queda es esperar a cómo desarrolla todo este panorama, y usted, amigo que ha escuchado este video, ¿qué opina sobre las hipótesis de los analistas? ¿Cuál es su versión sobre lo que puede estar detrás de esta filtración? Esperamos su comentario, y muchas gracias por su audiencia y tiempo para nuestro contenido. Nos escuchamos en el próximo video.